Se nos dice que el rey Amasías gobernó en Jerusalén durante 29 años, antes de que sus oficiales conspiraran contra él y lo mataran. Durante su reinado, el rey Joás de Israel atacó Jerusalén y trajo a Samaria el oro, la plata y los objetos encontrados en el templo. Después de la muerte del rey Joás, su hijo Jeroboán II gobernó en Israel durante 41 años. Aunque no era un rey piadoso, Dios lo usó para restablecer las fronteras de Israel. Hay un claro contraste entre Amasías y Jeroboán II. Amasías hizo lo que era justo delante del Señor. Jeroboán II. Hizo lo que era malo ante el Señor. ¿Qué hace que una persona decida adoptar un tipo de comportamiento, mientras que otra, con el mismo apoyo, adopta un comportamiento totalmente diferente? Bueno, esto es lo que llamamos libre albedrío. Las personas deciden porque son libres. Pero no se equivoquen. No hay libertad ilimitada. No hay libertad sin precio. Todas nuestras decisiones tienen un costo. Que por la gracia de Dios, tú y yo siempre tomemos buenas decisiones que beneficien a la iglesia y a la sociedad. Que el Señor te bendiga. ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.